5 caras, mucha caras, mucha caras Vamos, vamos, mira la hora que ya ¿A dónde vamos? Para la casa ¿A la casa? Ay, mojito Mira, voy a entrar a la piscina en 4 horas Ya está a la piscina en 4 horas Bye, bye ¿A dónde va la casa? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!